Ahora es tiempo ¡Vamos! 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 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 ¡Go! ¡Vamos! υτado ¡Vamos! Un Damn! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Después de ocho horas, valió la pena. ¡Gracias! Siempre los veíamos en televisión y ahora en vivo y en directo. Es algo extraordinario. ¡Gracias! ¡V Enjoy! ¡Gracias! ¡ supernatural! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!